Hola amigos, muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, podemos estar por aquí después de las vacaciones de Navidad, que hacía tiempo que no colgábamos ninguna cata, pero bueno, estábamos disfrutando las vacaciones. Bueno, hoy estamos con este vino blanco, se trata de un Maramartín Godello de la añada 2022. Es un vino de la denominación de origen Monterrey, una denominación de origen poco conocida, gallega, en las tierras de Urense. Es un bono varital de Godello al 100%, con un 12,5% de alcohol, y bueno, un precio bastante asequible, en su momento creo que este nos costó sobre los 7,8 euros, 7,80 euros o algo así. Y pues bueno, leemos que en cuanto a la vinificación, está elaborado a partir de una selección de viñedos de altura de Godello, de la denominación de origen Monterrey, como decíamos, con suelos de esquisto. Realiza una fermentación alcohólica a baja temperatura y un batonage dos veces por semana, manteniendo las lías en suspensión. Presenta un color, es un amarillo pajizo con reflejos verdosos, pero bueno, después lo veremos en la valoración. En este vino, Martín Kodax, es la bodega que elabora este vino, colabora en la recuperación del muro de Medeiros, que luego explicaremos. La bodega apoya este proyecto como parte de su implicación con el desarrollo social y económico de la comarca de Monterrey, y la vinculación con el proyecto y el fuerte, pues pasa también por incluir como parte de su estrategia la leyenda de la muralla de Medeiros. Además de llevar en la etiqueta la famosa leyenda por la que la reina Mora regaló a los vecinos de Medeiros la planta de vino. Posee un importante monumento, que es la muralla de la ciudad de Medeiros, la cual es una fortificación prehistórica, en aparentemente buen estado de conservación, caracterizada por la estructura que le da el nombre. Es un singular y enorme muro que protege un pequeño recinto. El castro de Medeiros conserva además un paisaje agrícola único de extraordinario valor, en el cual en sus laderas se conserva un excepcional conjunto de bodegas rupestres destinadas a la elaboración de vino. Estas bodegas realmente son bastante abundantes dentro de Galicia, y en especial en estos municipios de Monterrey y Berín. Pues bueno, es una pequeña rareza, pero que bueno, ya probamos ayer, la verdad que lo teníamos con el tapón de vacío, pero bueno, ayer no teníamos tiempo de hacer la elaboración, lo hacemos al día siguiente. El vino lo hemos tenido en la nevera aproximadamente unos 20 minutitos, lo hemos sacado, lo tenemos a 11 grados, perfecto para su elaboración. El tapón, pues muy bien, es un tapón de longitud media, y es un corcho prensado, pero bueno, realmente con poco, con muy poco polo. Y vayamos con la fase visual. Presenta un color, bueno, es un amarillo pajizo, claramente, con algún reflejo verdoso, como comentábamos antes, muy brillante y cristalino. Le damos a ver en cuanto a lágrima. Pues bueno, presenta una lágrima, es escasa, gruesa y obviamente pues transparente. Bien, color, bueno, no es nada del jueves, pero bueno, podríamos, no sé, un 87 en color. Vayamos con la fase olfativa. Mmm, delicioso, ya veis, una gran potencia aromática. En este caso nos vienen, pues, recuerdos herbáceos de, 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 en principio como de Montepajo, de Baderráneo, eh, nos ha recordado un poquito al tomillo, eh, y también hay algo de flor silvestre. En este caso yo diría que hay como, como, como lavanda, eh. Vamos a sentirte un poco. Con, con notas cítricas, eh, en este caso, pues, apreciamos algo de, como de pomelo. Y también hay un puntito de, de fruta con hueso. En este caso yo diría que me recuerda como, como al melocotón. ¿Vale? Es bastante intenso, lo diré, bastante intenso. Y por último, pues bueno, nos viene un ligero, un puntito como de, como de membrillo, eh. Muy rico, la verdad, con los descriptores muy bien definidos y la intensidad, pues, bastante alta. Yo le pondría por lo menos un 92 en la nariz, eh, me parece aromáticamente una delicia. Y vayamos con la fase gustativa. Delicioso, amigos. Con una textura en boca de lo más, de lo más cremosita, eh. Un ruoso muy amplio, la acidez alta. Eh, el paso por boca, pues, de entrada, pues, mantiene ese puntito cítrico, eh, de, de pomelo, marcado. Ahora nos viene incluso un recuerdo como de, como de mandarín, así más, más anaranjado, eh. Y, y en el retorno de sal, pues bueno, los, los recuerdos, eh, florales que decíamos, ¿no? Esa, esa, esa lavanda, incluso algo de flor blanca, yo diría que hay algo como de, como de azahar, incluso, ¿no? Muy rico, muy rico. Vamos a dar el último saludo. La verdad que los, los godeillos son maravillosos, eh. Y esta denominación de origen, realmente, eh, poco conocida. No sé si había probado algún vídeo de este árbol, creo que algún otro, ahora mismo no recuerdo, pero, pero vamos, es una, una, una zona, pues, muy propicia para, para el lago de ellos. Es, es, es maravilloso. Con un puntito medio mineral, también, estamos percibiendo ahora, hay un recuerdo como de, como de, como de canto rodado, calizo, así, pétreo, ¿no? Y, 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 y bueno, de, de, de nuevo, pues, los matices cítricos y, y herbáceos, ¿no? En el posgusto, ahí, ahí están muy, muy, muy claros. Probablemente, pues, de, 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 del, del contacto con las lías, ¿no? Incluso un ligero toquecito vainillado, también, percibimos ahora al final, ¿no? En ese, en ese posgusto. Amigos, este Mara Martín, Godrello, de Gañada 2022, la verdad que es una, una delicia. Se lo recomiendo abiertamente, eh, descubran esta denominación de origen, Monterrey, que, que tiene cositas muy, muy interesantes por, por, por mostrar, eh. Eh, no sé, un vino que, sobresalente, yo le voy a poner un, un 91 un poco, pienso, eh. Me parece, me parece delicioso, amigos. Eh, Mara Martín Godrello 2022, una delicia. Hasta la próxima. Adiós.